Marina, ¿y tú qué dibujaste? Pues la niñera reina. La niña de la guerra. ¿Cómo me dijiste que la querías llamar? Paco Laura. ¿Y por qué dibujas una niña y no un niño? Porque no están muchas niñas. Ah, ¿y también había niñas en la guerra? Sí. Bueno, pues te falta un poco acabarla, ¿no? Sí, la estoy terminando. Bien. Y está para Sara. Está embarazada. Anda, la niña de la guerra está embarazada. Sí, porque es mamá. Bueno, anda. Pues hala. Porque le iré pura de su vagina, por eso. Bien.